Adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Señor, venid y adoremos, venid y adoremos. Venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo Señor, celebrando la gloria. Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche en cuanto nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus estrellas, hasta que Dios nos manda salvador. Una esperanza, todo el mundo siente, la luz de un vuelo, y al fin brilló. Ah, Salvador, venid con alba ley. La noche, hermosa las estrellas, la luz de un vuelo, y al fin brilló. Cristo el Señor, al Salvador, venid con alma alegre. Oh, noche divina. Nació, quien nació, el Salvador. Oh, noche divina de Cristo el Señor. Para todos, felicidades.